Llegado hasta San Miguel, en la casa de la señora Rosana del Carpio. Primero, nuestras más sinceras condolencias, señora Rosana, por la pérdida de su esposo, el comandante de la policía, Rodolfo León Gavilán. Señora Rosana, usted me comentaba hace un momento que todavía asegura que este accidente que sufrió su esposo no es un error humano. En primer lugar, yo quiero agradecer y también disculpar que solamente voy a poder estar unos dos minutos porque tengo que retirarme la DIPA. Pero por otro lado, quiero deslindar dos puntos. El primer punto, una cosa es el terrorismo y la otra cosa es el narcoterrorismo. Y este es un tema de narcoterrorismo. En segundo lugar, tenemos la pérdida de la vida de un oficial que estaba preparado técnicamente en lo táctico. En lo táctico ellos son preparados en el estado de Fort Roque, Norteamérica, que es la escuela de helicópteros. Donde él revisa el motor. Él tiene más de 9.000 horas de vuelo. Y este tema es un tema de francotiradores. No sé cuáles son las medidas que están tomando. Por otro lado, pido la renuncia de estos señores ministros que deben tener vergüenza y no un show mediático que de repente en un par de horas no quisiera verlos. Y por otro lado, hay el estado. Las malas medidas que toman en esos lugares donde están olvidados. Hay tremenda pobreza. No hay agua, desagüe. Hay olvido. No hay médicos, ni salud, ni educación. Entonces, es una responsabilidad de voluntad política y del sistema político. Muy aparte de dentro de lo que realiza el Congreso de Fiscalizar, no hay las herramientas, los instrumentos, la parte operativa, logística, tecnológica, que deben de llegar ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que hay una responsabilidad. Y he dicho, me dirijo a la primera dama, la señora Nadine Heredia. Le gustaría que le toquen la puerta y le traigan a su hermana muerta, así como la capitana que ha fallecido. O que le toquen su puerta y le traigan a su esposo Ollanta fallecido y que le dejen orfandad a sus hijos. Esto es una responsabilidad del Estado. Yo voté por el presidente, pero hoy en día estoy decepcionada de lo que está ocurriendo. Se tienen que hacer cambios, cambios sustanciales y planificaciones, proyectos. ¿Cuáles son las medidas de planificaciones estratégicas en los polos de desarrollo olvidados y dentro de los presupuestos que se está asignando a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Policial? No se trata nada material. Va a poder sustituir la vida de un hombre que ha sido un hombre ejemplar como hermano, como padre y que ha demostrado y ha dado su vida para salvar la vida a toda esa tripulación después de un operativo de los altos mandos que saben de qué se trata. Señora Roxana, le reitero nuestras condolencias y quiero ir al primer punto al que usted ha hecho mención y es al tema de francotiradores. Usted señala que ha podido conversar con los compañeros de su esposo, con Rodolfo León, quienes en realidad son los que le han dado la noticia, no de manera oficial, pero quienes le han dado la noticia. ¿Qué le han mencionado sobre lo que sucedió? Solamente ya un minuto más porque ya me estoy, nos estábamos retirando. ¿Qué le mencionaron sobre lo que sucedió en ese momento? Sí, 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 ahí estás, ahí estás, por favor. Sí, señora. Mire, sí, está saliendo mi hijo, un solo hijo nosotros tenemos. Yo me siento muy mortificada, muy mortificada, pero... Mi hermano tiene una empresa en contaminación ambiental que estaba cubriendo esa zona para ver los productos. El ingeniero de Ítalo del Carpio con mi cuñada Gavidia. Y justamente los comentarios de todos allá en el lugar de los hechos es de que ahí ha habido francotiradores. Entonces, esto se puede descartar, no puede el Estado minimizar indicando de que se trata de una falla técnica cuando el piloto que ha manejado tenía 9000 horas. Cuando el piloto que ha manejado ha venido de Estados Unidos con una preparación de observar los motores, las bujigas y todas las partes internas y estaba preparado. Y lo saben bien los altos mandos. Incluso se ha señalado que su pericia le ha salvado la vida a estas 22 personas. Sí, él ha salvado la vida a estas personas, ha querido que no mueran. Pero esto, más que un honor de lo que él ha hecho, es un gran vacío. No tengo palabras. Quizás tenga la serenidad en este momento, porque tengo muchos alumnos de universidades que me están viendo, muchos alumnos, muchas personas que estimo y que les agradezco. Pero al mismo tiempo le hago una llamada severa a todos los congresistas que legislan, fiscalizan y representan al país. Pero no veo que ni hacen leyes que tienen que legislar, ni tampoco fiscalizan ningún tipo de presupuesto. ¿Qué presupuesto están asignando? Señora Roxana, ¿con qué ánimo fue su esposo Albrae? Porque sabemos que también él fue quien trasladó el cuerpo de César Vilca. Entonces, digamos, ya estaba metido en este tema, pero ¿qué le mencionó antes de partir específicamente hacia esta última operación? Bueno, la vida de las familias policiales y especialmente las medidas que toman los generales, que tienen esas estrellas en el hombro, son muy, que dejan mucho que decir. Muchos de ellos están más de cuatro cantidad de tiempo allí sin ver a sus propias familias. Y por otro lado, él comentó que estaba en operativos de alta reserva. Inclusive, él ha sido un oficial que ha traído al terrorista más alto, ha estado en el operativo que han entrado a las cacerías, el último jefe de los terroristas... ¿Cámara de Artemio? Artemio lo ha capturado. Y sin embargo, ni siquiera el presidente le ha dado una resolución de felicitación. Que yo sepa, en un momento ha llegado, por medio de mi hijo, que muchas veces él constantemente, con él dialoga, salía y todo, porque yo tengo un trabajo, porque el sueldo que gana uno tiene que desempeñarse y no existe ninguna resolución, ningún tipo de felicitación, ni siquiera censo. ¿Sabían hacia lo que estaban metiendo? Lo que queda claro para usted es que ambos ministros tienen que salir. Yo ya lo he mencionado anteriormente. Y nosotros, bueno, no nos queda más que reiterarle nuestras condolencias, porque ciertamente nada va a devolverle la vida de su esposo y sí hay un reconocimiento inmenso a todo su trabajo y a su labor en la institución. Muchísimas gracias.